¡Para la italiana de mi compadre, Jeffrey Peña! ¡Oye, Julieta! ¿Cómo te quieres, Isaac? ¡Ay, no sé lo que me dio cuando vi tu mirada en sus ojitos, claro que a mí me miraba No sé lo que sentí cuando escuchaba ese habladito cantadito que a mí me enamoraba Si yo a ti te gustaba, ahora ya comprendo, porque tú no aceptabas Y eso es muy cierto, pues tu mejor amiga fue mi novia hace un tiempo Pero ya eso es pasado, eso lo comprendo Que ya he hecho todo para conquistarte Me falta un ángel del cielo bajarte Con alpito dos pa' que ven a cantarte Pa' ver si algún día puedo enamorarte Y hasta mensaje de texto mandaba Pa' ver si algún día te conquistaba Y rosas rojas a tu puerta llevaba Con una nota que decía me gustaba Quiero que me escuches Quiero que me escuches No tengas temor Ábreme la puerta de tu corazón Que ya he hecho todo para conquistarte Me falta un ángel del cielo bajarte Con alpito dos pa' que ven a cantarte Pa' ver si algún día puedo enamorarte Hasta mensaje de texto mandaba Pa' ver si algún día te conquistaba Y rosas rojas a tu puerta llevaba Y rosas rojas a tu puerta llevaba Con una nota que decía me gustaba Y la que es cien por ciento amante Andrea Patiño Oye Mario Sosa Con juicio mi hermano Y nos vamos de Aparralta Con cuento aparte Aire Eli Jorosco Ahí te mando mi sentimiento Y para la morena más linda Añi Ay deja que mi canción llegue a tu ventana En forma rayos de sol Por la mañana dime mujer que hacer Pa' conquistarte Ya lo he intentado todo para enamorarte Hoy quiero que te escuches mi sentimiento No quiero ser tu amigo Quiero ser tu dueño Si estás muy confundida Amor te doy tiempo Todo el tiempo del mundo Por un acepto Que ya he hecho todo para conquistarte Me falta un ángel Te decía no bajarte Con arpi todo pa' que venga a cantarte Pa' ver si algún día puedo enamorarte Hasta mensaje de texto mandaba Pa' ver si algún día te conquistaba Y rosas rojas a tu puerta llevaba Con una nota que decía me gustaba Quiero que me escuches mi sentimiento Quiero que me escuches no tengas temor Con una nota que decía me gustaba Con una nota que decía me gustaba